Estamos de regreso amigas y amigos de Alí Vintanoa, todo para dar una vuelta aquí por la Plaza de Ecuador, Michoacán, México, que están de fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe y en estos momentos está la misa, obviamente los que estaban conectados en la transmisión anterior, casi casi acaba de llegar la peregrinación y así es como luce la plaza y estaba checando por ahí en Facebook en una publicación del Ayuntamiento de Ecuador, que el día de mañana se va a poner bien, porque va a estar Remy Valenzuela, creo que iba a estar el día 6, pero por cuestiones muy sabidas, verdad, por lo que pasó por ahí los acontecimientos, creo eso me habían comentado, creo que por eso no, no sé qué cuestiones hubo, que no se puedo presentar, pero ya está confirmado, hace unos minutos lo acaban de subir en sus redes sociales, el Ayuntamiento de Ecuador, que va a estar mañana Remy Valenzuela, por aquí presente en las fiestas de Ecuador, dice por aquí Amalia Casillas Sánchez, ya estamos aquí amigo, muchas gracias, Amalia, qué bueno que estés por aquí, gracias, gracias por acompañarnos y Alexis Hernández, saludos desde México, un saludote, Alexis saludos hasta México, a por aquí vean nuestros amigos de Jazz and Blues, también presentes, nos andamos encontrando, ¿quién nos recuerda? ¿quién nos recuerda? por ahí que los estuvimos saludando, buenas noches, ¿cómo están? gracias, gracias por aquí invitándonos a que pasen con nuestros amigos de Jazz and Blues Hotel, a ver amigo, nuevamente el saludo, la invitación para ahora en Ecuador, bienvenidos, aquí en Ecuador estamos, para cuando gusten pasar, hoy, mejor, mañana hasta el 12, por ahí vi que estuvieron en la soledad, pero no nos alcance a ver, ya cuando yo me iba, entonces todavía creo que no llegaban, sí, estuvimos ahí, pues todo el novenario, a soledad, es que yo me iba muy temprano de la soledad, te estuvimos esperando, de hecho, te estuvimos esperando, aquí estamos cerquita, voy a pasar a saludar, ya no los veía, pero también vi por ahí, en Vista Hermosa, en Vista Hermosa, sí, también, por ahí mi compañero, los saludé ayer, a los compañeros, pues ahí está la invitación para que pasen aquí con nuestros amigos, gracias, gracias, aquí les muestro, que les recomiendan, siempre les pregunto lo mismo, pero hagan la recomendación, la recomendación, pues hay muchísimos, ahora sí que más bien depende del gusto de cada quien, una vez que gusten pasar, por aquí les recomendamos algo, entonces por aquí que le digan a nuestro amigo, que es lo que les gusta, que bebida prefieren, y les preparan un coquetel bien rico, así es, sí, exactamente así, perfecto amigo, aquí les muestro, ahorita vamos con el saludo, a ellos los conozco desde que empezamos con Living, este, Tanuato, eh, a ver, Claudia del Río dice saludos al guapo de Omar, él es Omar, ¿verdad? Luego no me acuerdo de los nombres, ya me están ventaneando por aquí, ahí voy, ahorita les paso el saludo, ahorita les paso el saludo, ahí dice Nora Bonilla, saludos a la familia Bonilla Pérez, amigo amigo, amigo, el saludote, ya andamos por acá, visitándolos. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Aquí los estamos esperando en Ecuandureo, fiestas del primero al doce de enero, estamos ofreciendo por aquí la coctelería, algo rico, algo sabroso, y un muy buen ambiente familiar, sobre todo también, muy agradable para toda la familia. Así es, ahí le mandaron un saludo a Omar, pero yo creo que ya estoy ocupado, Omar, te mandaron un saludo, a ver, ya sabes quién, a ver, por aquí dice el saludo, ya se me fue, ya se me fue, ah, pero es Claudia, Claudia del Río dice saludos al guapo de Omar. Hola amor, saludos para ti también, ya se nos chivió, ahí queda el saludo, está preparando una rica bebida, un rico coctel, les he quedado los saludos. Aquí nuestro amigo, no sé si quieres mandar algún saludito, está comprando su coctel, pero bueno, por aquí pasamos amigo, un gusto saludarlos, siempre, que estén muy bien, y que tengan pelitos, gracias, gracias, nos vemos. Gracias. ¿Quieren mandar algún saludito amigo? ¿Algún saludito que quieran mandar? O ya como que nos estaba saludando. ¿Sí? ¿No? ¿Sí amigo? De lejos pues así ven, ahí nos están saludando. Saludos a toda la bandera. A ver, ahí tienes pues que te escuchen. Mira, nosotros vendemos rosas, vendemos rosas aquí en este pueblo, se llama Cuadmureo, Michoacán. ¿Ustedes son los que les van a ofrecer las rosas para que les compren? Sí, madre. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo llegas ofreciendo las rosas amigo? Un rámito para la dama, Pritz. ¿Sí o no? Pues hay que saber, ¿no? Y si te dicen que no, ¿qué les dicen? Pues agarras y tenemos que aferrarnos a vender. A ver, como si me fueras a vender a mí rosas, ¿cómo llegarías? Un rámito para la dama, Pritz. ¿A poco no se lo merece la dama? Es que no traigo dinero. Es que no traigo dinero. Dile, se lo pido, mañana me lo paga. Pero luego, ¿o son las rosas o es la cena que hago? No, Pritz, pues qué pues, ni modo que no se lo merezca. Pero es que la cena mejor, ¿no? No. Yo creo que sí te dicen así, ¿no? ¿O qué? Pues yo digo que sí, ahí dicen que sí. Bueno, pues ahí está, que vendas muchas rosas. Sale, pues. Que estén muy bien. Saludos, nos vemos. Adiós, adiós. Ahí estamos, aquí hay que andan vendiendo siembra, no deben de faltar. Aquí están los ramos de rosas que van a vender nuestros amigos. ¿Dónde nos quedamos con los saludos? Creo que con Nora Bonilla, ¿no? Saludos a la familia Bonilla Pérez. Roquelo Hernández dice, Dani, saludos de Moreno, Bali, California. Un abrazo fuerte, saludotes. Erika y Javier Ramírez Jiménez, saludos Daniel desde Degollado, un saludote. Creo que para Degollado no he ido, no, y ahí no he hecho transmisiones y sí me han invitado. Que se pone muy padre, este, el Tiangsen Degollado. Elena García, también que nos escribe. Mexicali presente, saludando a toda mi gente de Michoacán, un saludote hasta Mexicali. Chava Rodríguez, saludos, amigazo, tu amigo Chava Rodríguez de La Chole. Saludos y saludos a una hermosa mujer de Chicago. Claro que sí, amigo Chava. Chava, qué bonito que hayan disfrutado de las fiestas y fue un gusto saludarlos nuevamente por ahí, amigo Chava. Y que mañana me comentaban, ¿verdad? Que viene la peregrinación. Les toca precisamente a tus paisanos, a la soledad. Y gracias por estar aquí, amigo Chava, hoy en tu municipio. Ah, ya ven, por ahí, Claudia, sí quedó el saludo, ¿eh? Sí se lo pasé. Dice, gracias muchacho, no me pierdo sus transmisiones. Muchas gracias, Claudia del Río. Y hoy te tocó verlos, hoy te tocó. En la soledad, yo creo yo me iba muy temprano y no los alcanzaba a ver. Pero ahí quedó el saludo. Y muchas gracias por ver las transmisiones, Claudia del Río. Jesús Eduardo Castillo Aventura dice, saludos de tu amigo el taxista de Yurecuaro. Muchas gracias por el saludote, amigo. Siembro por ahí el pendiente también de las transmisiones en vivo. Y con mucho cariño, Chava. Dice, saludos, amigazos, saludos para ustedes. Elocha Arroyo dice, buenas noches, Dani. Saludos para Monteleón. Un saludote a toda la gente de Monteleón. Diana Pifas, Pifaf. Sí, por ahí, Diana Pifaf. Saludos desde Peoria, Illinois. Somos de La Chole. Un saludote a toda la gente de La Chole. Qué bueno que también ya están por aquí en Living Tanuato. Me imagino que si viste los videos de las fiestas. Chava Rodríguez, gracias a ti, gracias a ti. Gracias por todos tus buenos deseos. De deseos. Esta callecita se ve muy bonita. Ahorita voy a regresar por esta calle. Los adornos navideños todavía, obviamente. Entonces, aquí están algunos juegos mecánicos. El Toro Loco. ¿Quién recuerda cuando me subí al Toro Loco? A ver, ¿quién de aquí recuerda dónde me subí al Toro Loco? A ver si estaban en esa transmisión en vivo. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Y se gana un saludo bien especial. Buenas noches. Por aquí ven, ¿eh? A ver, ¿quién recuerda dónde me subí al Toro Loco? De los que están por aquí. A ver si estaban en esa transmisión. Axel Vallejo, saludos. Axel, el de las flores. ¿Ah, eres el de las flores? ¿Ya no sigues por aquí? Qué bueno. Qué bueno que estés por aquí. Gracias, Axel. Entonces, ya nos conocías. Ya conocías la página. Y hoy saliste, ¿eh? Pero, ¿el que las vende o el otro que estaba por ahí? ¿Cuál de los dos? Axel, Toby Carlos. Marc Alexis Anguiniga. Sí, ¿verdad? A ver. Marc Alexis Anguiniga. También nos dice, saludos desde Chicago para toda la familia de Quiringuicharo y sus alrededores. Saludos con mucho cariño para toda la gente de Quiringuicharo. Precisamente en el municipio de Mandureo. Pero aquí estaba una amiga que quería mandar saludos. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Bueno, más bien, ¿dónde estará? Cuando llegué me dice, ay, para mandar el saludo. Al living tan guapo. Y a todos los que nos vayan a estar viendo. Axel Vallejo dice, mi amigo lo conocía, el de rojo. Ah, vean, 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 por allá. Qué bueno que ya nos conocían. Y que nos ubiquen por aquí. ¿Un saludo que quieran mandar, amigas? ¿Sí? A ver, por aquí, ven, ven, de este lado, amiguito. Mira, te pongo de este lado para que te vean y te escuchen mejor. Un saludo para la familia, camarí, camarubiado. Ay, qué bueno el saludo. Gracias, gracias. Que pasen felices fiestas, claro que sí. Las tradicionales canicas de este lado. Los pequeños bien fríos, los pequeños bien fríos, los pequeños bien fríos. Están muy felices. La Rueda de la Fortuna. El musical. Creo que no vi a la muchacha que quería mandar un saludo. Estaba trabajando por aquí, pero ya se me perdió. O más bien no sé en qué puestos estén. Ah, los carritos chacones para los pequeños. Estos son como que en miniatura. Y los invito a que compartan esta transmisión en vivo. A que etiqueten por aquí a sus amigos, amigas que tengan de Andoreo, a que los compartan en los grupos. Porque todavía, Andoreo tiene muchos días de fiesta, eh. A mí me parece que quieren venir por acá. Hasta el 12 de enero. Las pizzas, las cebas, las están haciendo por aquí, preparando la masa. Las tradicionales pizzas de feria, que no pueden faltar. Sí, ahorita, a ver, ponte ahí, amigo. Diles así, hola, hola. ¿Quieren tomarse una fotito? Amigas. Ya se fue. Como que les dio pena estar con sus hermanitos. Ya se fue la niña que quería tomar una foto. Yo creo que le dio pena a los hermanitos con los que venían. Buenas noches. Pues así es como lo hice en estos momentos. La plaza de Andoreo. Se llama Living Tanuato, en Facebook. Living. Por aquí les muestro, miren. Por aquí está. Así lo pueden encontrar. Así me encuentran. Y este es el logo. Para que me regalen un me gusta. ¿Sí? ¿Quieren salir? No. ¿No? Ahí me regalan el me gusta. Gracias. María Guadalupe González Vega dice. Dani, para el otro nos invito. Claro que sí, Lupita. Sigue La Ribera. Por ahí voy a La Ribera. Voy a andar también en La Ribera. Por si gustan. Nos vemos en La Ribera también, Lupita. No sé si vaya a regresar para el Andoreo. Pero en La Ribera sí nos vemos también. A disfrutar de sus fiestas patronales. Que también son en honor a la Virgen de Guadalupe. Esa decoración. Me llama mucho la atención. Desde el día que viene el desfile. ¿Quién estaba en la transmisión? Del desfile aquí en La Ribera. Cuando vio el desfile de Día de Reyes. Y qué bonita se ve esta decoración. Y este callejoncito. Imagino que no debe tener mucho que está así. Se ve muy bonito. Muy pintoresco. Muy como de pueblo mágico. Para ustedes que dicen. ¿Cómo lo ven ustedes también? Lupita Torres. Saludos y bendiciones para ustedes. Desde Chicago, Illinois. Un saludote. Lupita Torres. Eh, García Mari dice. Mi hermoso pueblo. Saludos. Qué bonito que estén disfrutando de Ecuador. Que bonito que ya estén llegando también ustedes por aquí. Que son originarios de Ecuador. Y los invito a que se queden. A que me regalen un me gusta. Si es que están disfrutando de esa transmisión en vivo. A ver esos corazones. Si les está gustando la transmisión. Quiero ver esos corazones. Lupita Torres. Ya sabes. Por aquí nos estamos viendo. Y saludos hasta Chicago. Gracias a ti por estar aquí. Y nuestro amigo Jack Chicho también. Saludos a Dani. Bendiciones. Saludates. Saludos también a toda la gente de Guadalupe de Lerma. Que ya es parte del Intanuato. Y próximamente. En febrero. Celebrando sus fiestas patronales. Por allá nos vemos. Primeramente Dios. Dice Estela Hortado. Está muy solo. Ahorita me imagino que está algo solo por la hora. Al ratito ya empieza a llegar la gente. Por aquí ya está la banda. Creo que hoy no va a haber. Hasta algún grupo en especial. Por ahí estaba checando redes sociales. Pero mañana esto va a estar llenísimo. De eso no me cabe duda. Porque va a estar Remy Valenzuela. Y el 12. El mero día de la fiesta. Virlán García. Y obviamente. En este lapso. Del 8 al 12. Va a haber también. Más música en vivo. Más artistas. Por ahí estaba la cartelera. En redes sociales. En redes sociales. Si no hay alguna duda. Puede confirmar. La información. En las redes sociales. Del Lacha Ayuntamiento. De Ecuador. Dana Vega. Dice. Mi precioso pueblo. Saludates. Dana. Qué bonito. Que estés disfrutando. De esta transmisión en vivo. Juan Miel. Dice. Saludos para La Chola. Y sus alrededores. Un saludote. A todos nuestros amigos de La Chola. Gracias por seguirnos. En Living Tanuato. Estela Hortado. Dice. Soy la esposa de Luis Toros. Ay. Nuestro buen amigo Luis. Que siempre nos saluda. Saludos a mi mamá. Que anda allá. Anda por aquí en ecuandreo. Un saludote. Un saludote. Para todos ustedes. Vamos caminando. Y vamos mandando sus saludos. Ya saben que. Yo con gusto. Le he bocado nuestros saludos. Agradecido con ustedes. De que se tomen el tiempo. Para estar aquí. Y. De que me escriban. Dice. V. Dice. Saludos Dani. Y a la familia. Osegueda. Quintero. Y Quintero Vega. Y a la familia Vázquez. Dice. Alivas. Olivas. Del Marreno. Saludotes. Ana Rosa. Saludos desde Chicago. Un saludote hasta Chicago. Inja Luna. Dice. Buenas noches Dani. En Arandas también hay fiestas en estos días. También será igual por la Virgen. Es que si hay muchos lugares. Que retrasan un poco sus fiestas. En honor a la Virgen de Guadalupe. Por la cuestión que. En cada rincón. Del país. Hay fiestas el 12 de diciembre. Dice. Tavo Morales. Mañana va a estar también mi tío. La voz chicana. Con Remy. Ah vean por ahí también entonces. La voz chicana. Se va a poner bien. El día. De mañana. Me imagino que hoy. No hay. Este. Alguna presentación musical en especial. O algo así. Ahí si me pueden compartir el dato. Para también leerlo. Hola hola. Un saludito. A ver por aquí que nos van a saludar. Aquí nuestros amigos. Saludos desde Condreo. Ay no mi no. Para quien. Para mi mamá que está en su casa dormida. Se lo hubieras traído vos. No no sale. Hoy va a haber alguna presentación musical. No ahora no más va a haber planta de viento creo. Mañana creo que va a estar. ¿Devi Valenciana? Devi Valenciana. Devi Valenciana. De publicar. Sí. Hay boletos VIP todavía por si gustan venir. ¿Dónde va a ser ese? Aquí en la plaza de Condreo. Ah pero hacen su zona VIP. Ah su zona VIP pues el precio del escenario. Pero es gratis. No 800 pesos el boleto. No pero si tú quieres estar aquí escuchándolo. Escuchándolo es gratis. Si quieres zona VIP son 800 pesos. Sí. O sea ya atrás de la zona VIP ya es gratis. Ya donde te puedas poner. Donde quepas. Entonces hay boletos para la zona VIP. Pero tienes que venir a la plaza y escucharlo gratis. Sí escucharlo gratis. Bueno. Saludos se vienen mañana. ¿Algún saludo amiga? No. ¿No quieres salir? Es la hada del otro día. ¿Sí? Sí es la hada del otro día. Ya es el otro día bien que quería salir. Sí porque andaba maquillada. A ver amiga. Un saludo para quien está donde. Hasta mamá ticha que anda en misa. Bueno ya lo mandaron por ti. ¿Ustedes sabían? ¿Pueden darle un saludo? No. ¿Que ustedes me vienen? Adiós. 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 Bueno entonces queda por ahí el dato. Ahí zona VIP para Remy Valenzuela. Pero detrás de la zona VIP. Donde ustedes se quieran colocar. O donde alcance el lugar. Es gratis. Lupita Torres dice. Yo soy de ahí. Ese hermoso pueblo. Saludotes. Víctor Quintero dice. Hola mañana es lo bueno. Se va a poner bien entonces. Fonta Trinidad Cortés. Saludos. Se cuandoreo desde Chicago. Seguimos disfrutando aquí desde Chicago. Bueno. Allá ustedes desde Chicago. Y nosotros desde cuandoreo. Axel Vallejo dice. Bonita la muchacha. Axel. ¿Sabes? ¿Quién es Axel? Axel. Ah no. Pensé que lo conocían. Es que dice Axel Vallejo. Bonita la muchacha. Me imagino que eres tú. ¿Le quieres decir algo Axel? No. ¿No? ¿Sí? Gracias. ¿Pongo la cámara? No. ¿No? Le dio pena. Pero ahí lo puedes secar para que veas quién es. Gracias por seguir la página. Muchas gracias. Living Tanuato. Por ahí ya nos están viendo. Pero te mandó decir Axel. Ah por ahí puedes ver quién es. Que esté bien para que me regalen un me gusta. Gracias. Ya le pasé el recado. Dice Marta Quintero. Saludos desde Guadalajara. Jalisco. Un saludote. Entonces hoy va a estar la banda. Hoy va a estar la banda de viento. Me imagino que están esperando a que se termine la misa. Rogelio Torres. Desde Dallas, Texas. Amigo Rogelio. Muchas gracias. Entonces hoy es presentación de la banda. Por aquí en la plaza. Todo se disfruta. Dice Estela Hurtado. Yo soy de Ecuadorio. Pero la verdad para fiestas las de Tanuato. Ni qué decir. No quiero entrar en controversia. Pero ni qué decir. También Tanuato. Muy bonitas nuestras fiestas. Y esperamos que este año se pueda vivir pues la fiesta patronal en honor al Santo Cristo milagroso. Como hace tres años que no se vive debido a la pandemia. Hay mucha esperanza y mucha fe de que este año podamos vivir nuestras fiestas patronales en honor al Santo Cristo milagroso. Porque 2020 no se llevaron a cabo. 2021 tampoco. 2022 tampoco. Como deben de ser. Si había eventos por ahí en honor al Santo Cristo milagroso. Pero la fiesta como tal no se llevaba a cabo. Y gracias Estela. Gracias por el comentario. Pero también aquí. Disfrutando ahora. Desde Ecuadorio. Gracias a ustedes por estar aquí. En esa transmisión en vivo. García Mari saludos desde Peoria, Illinois. Saludotes. Ana Rosa saludos para la familia. Menchaca Torres de la Soledad. Saludos con mucho cariño. Dice Axel Vallejo. Dile que la mando saludar. Ahí ya le quedó el saludo. Pero como que le dio penita. Le dio penita salir. Pero sí supo. Sí supo de tu saludo. No sé si nos esté viendo todavía. Pero ahí queda. El saludo. Misabel Álvarez dice saludos a mi lindo ecuandoreo desde California. Como ecuandoreo no hay dos. El número uno. Qué bonito que ustedes disfruten aquí. De su querido ecuandoreo. Y esta es la intención. Transmitirles su lugar de origen. Aquí van a andar parientes de Guanchito. ¿Verdad? ¿Algún saludo que quieran mandar amigos? Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Por aquí ya los están viendo y escuchando. Un saludo para la cañada. De los once pueblos. Y hasta el estado de Delaware también en Estados Unidos. Un saludo para allá. Todos los paisanos. Muy buenas bandas ¿verdad? Por ahí. Sí. Muy buenas tardas. Se va a poner el ambiente. Hasta que salga la misa. ¿Van a empezar? Sí. Hasta que vamos. O sea ¿ustedes van a empezar a tocar? ¿Cuando termine la misa? Hasta cuando termine la misa. Ok. Hasta cuando termine. También estamos esperando. Muy bien. Ahí está la misa. Un saludo. Un saludo también amigo. Ya se nos sirvió. Que estén bien. Gracias. Gracias por el saludito. Entonces. Termina la misa y empieza la bandita. Juan José Olladolí Gallegos. Ese Juan José es tremendo. Es tremendo. Ella anda contestando por ella. Dice que igual. A ver. A ver. Ya no supe quién estaba. Axel. Ah sí. Ah sí. Juan José. A ver. Anda ahí de tremendo. Nancy Janet Chávez. Dice. Saludos Nancy Janet. De Kringucharo. Me gustan más las fiestas de Taluato. Un saludote. Ahora sí que yo ni qué decir. No. Pero. Gracias por sus comentarios. Gracias. Gracias. Y. Hemos disfrutado todas las fiestas. Muy bonito el lugar. Y los buñuelos. Que ya casi están listos. Buenas noches. Nada más. Qué delicia de buñuelos. Una delicia por aquí. Con nuestra amiga. Ahí el piloncillo. El dulce piloncillo. Muy sabroso. ¿Quieres mandar algún saludo amiga? ¿Dónde es? Estoy transmitiendo en vivo en Facebook. Ya nos están viendo por aquí. Mucho en Estados Unidos. Mándale un saludo a todos los que nos están viendo por aquí amiga. Un saludo a todos. Que se las pasen bien. Ahí quedó el saludito. Felices fiestas. Felices fiestas. Y que acabe todo pronto. Que todo se acabe. Que todo se acabe. Así es. Que no lleven nada para arriba. Así es. Que todo termine. Muchas gracias. Que estén muy bien. ¿Ustedes quieren mandar algún saludo? ¿No? Bueno. Yo el saludo para ustedes. Adiós. 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 También dice. Abel Méndez Barriga. Dice. Hola Dani. Saludos desde Seattle, Washington. Un saludote. Estela Hortado. Dice. Allá nos vemos. Si Dios quiere. En Tanoato. Esperemos que nos esperamos también en la fiesta de Tanoato. Obviamente vamos a transmitir en vivo por allá en Tanoato. Yo creo que todos los días. Araceli Quintero dice saludos de Dalton, Georgia. Que bonitas fiestas. Por aquí los churros. Hola, hola. ¿A usted lo conozco? Ah, claro que sí. ¿Verdad que sí? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Por aquí andamos hoy. Mire, está bien. Hola, aquí en el Cundoreo. Déjale. Pongo de este lado la cámara para que salude a toda la gente que nos está viendo. Sí. Y los invita a que vengan a la fiesta de Cundoreo. Sí, aquí los invitamos a toda la raza por allá de Chicago, California. Vénganse a los churros, churrería a los tres carnales. Por aquí los esperamos. Muchas gracias, que estén muy bien. Ahí lo conocimos por allá, si lo recuerdan, en el tianguis de Quirigucharo. En el tianguis de Quirigucharo. Muy ricos los churros. ¿Verdad? Bien ricos, sí. Por aquí estamos. Para que pasen con nuestro amigo. Dale. Gracias, que estén muy bien. Churrería a los tres carnales. Ya saben dónde llegar. Saludotes. Dale, saludos para toda la raza. Gracias, gracias. Por aquí también, ¿eh? Estos deliciosos buñuelos. ¿Cómo está, amiga? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Eva? Pues gracias a Dios, bien. Nos ha ido muy bien, ¿verdad? Y que queremos que salga todo bien. Y aún se va a poner mejor, ¿verdad? Estos días que vienen. Sí, ya. Ya primero Dios. Ya pues ya estamos a media, más de media fiesta. Sí, esperemos en Dios que todo salga bien. Y que venga gente y que disfrute la fiesta, ¿verdad? Como nosotros disfrutamos de ellos. Primeramente, yo soy la virgen, que así sea. Sí, claro que sí. Aquí les voy a mostrar sus buñuelitos. Claro que sí. A ver, ¿verdad? Qué ricos buñuelos también. Entonces, aquí ustedes pueden llegar. Allá es nuestra amiga también. Buñuelos, los churros. Y ahí queda el saludo. Muchas gracias. Igualmente. De este lado más buñuelitos, claro que sí. Hola amiga, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Quieres mandar algún saludito por aquí? A donde usted quiera. Por acá nos están viendo mucho. En Estados Unidos también nos ven. Un saludo de aquí de Ecuador en Michoacán. Aquí los esperamos para la fiesta aquí de la fiesta de la Santísima Virgen de Guadalupe. Que se vengan para acá a que hagan consumo. Aquí nosotros estamos vendiendo buñuelos muy ricos, muy sabrosos para todos ustedes. Saludos y que Dios los bendiga por allá. Muchas gracias. Qué bonito saludito. Por aquí ya están. Miren, miren, aquí ya el piloncillo. Sí, sí. Los buñuelitos. Un saludo de Juana Martínez. A ver, aquí para que se escuche. Un saludo de parte de Juana Martínez para todos por allá. Cuídense, que Dios los bendiga. Y echenle ganas y vengan acá a hacer consumo. Aquí los espera nuestra amiga Juana. Que esté muy bien y qué bonito saludito. Muchas gracias. Nos vemos. Bonita noche. Gracias igualmente. Qué amables la gente por aquí. Estamos disfrutando. Vamos a continuar nuestro recorrido. Antes de terminar con esta transmisión en vivo. Gracias a ustedes que nos están sintonizando. Vamos a dar una vueltita más aquí a la plaza. Mientras leemos cada uno de sus saluditos. Nos quedamos con Trino Romero. Dice, saludos a Quiringuicharo, Michoacán, desde Chicago. Un saludote. Araceli Quintero dice, yo soy de Michoacán, pero ahorita vivo en Dalton, Georgia. Y saludos para todos en general. Muchas gracias por los saluditos. Lucy Bravo de Hernández. Saludos desde Chicago a toda mi gente de Ecuador. Con mucho cariño este saludo. Juana Vega de Durán dice, buenas noches amigo Dani. Un saludo para mi hijo y hermanos que se encuentran en Estados Unidos. Saludotes para todos ustedes. Alberto Zaragoza dice, hola, hola. Ernesto Morales, saludos de California. Arriba, ecuandureo. Que viva ecuandureo. Y los invito a que se queden en esta página. Si ustedes todavía no siguen la página. Los invito a que se queden. A que me regalen un me gusta. Y estén al pendiente de cada una de nuestras publicaciones. De las transmisiones en vivo. Por aquí vamos a andar. Ojalá que se unan por ahí. Si les está gustando. Que me regalen un me gusta. Si es que todavía no siguen la página. Francisca Velázquez dice, saludos desde Las Fuentes. Un saludote hasta Las Fuentes. Yola Gómez dice, qué rico se ven esos buñuelos. Así es. Todos se nos antojaron. Los churros también, ¿eh? Los churros muy deliciosos. Ingeluna, ¿dónde mandamos los buñuelos? Verónica Vázquez, saludos desde San José, California. Para toda mi gente de ecuandureo. Un saludito. Y también los invito a ver quien guste apoyar con las estrellas. Lo puede hacer en esta transmisión en vivo también. Lupita Sánchez Martínez, saludotes. Brandon Yair, saludos para toda la gente de La Barca Jalisco. Un saludote. El otro día me di una vuelta a La Barca. Por ahí les compartí una historia. Unas fotitos bien bonitas. Y churros también, Ingeluna. ¿Pero a dónde, a dónde los mandamos? ¿A dónde mandamos por ahí? Los churros y los buñuelos. A ver cómo llegan, ¿no? O mejor vengo para acá más fácil, amigo. A disfrutar. Brandon Yair, saludos a toda la gente de Vista Hermosa. De Negrete, Michoacán. Los Jardines. Verónica Vázquez, saludos desde San José de California para toda mi gente de Ecuandoreo. María García dice, buenas noches Dani, gracias por visitar nuestro municipio y dar a conocer las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe. Felices fiestas. Con mucho cariño aquí para ustedes. Hoy en Ecuandoreo. Hoy está tranquilo. Me tocó venir en un día algo tranquilo, musicalmente hablando. Pero, y a partir de mañana, se arma nuevamente la fiesta. Gabriela Viña dice, muchos saludos a todas ellas, mujeres emprendedoras y riquísimos los buñuelos. Ahí queda el salón. ¿Qué mandaron? Un saludo, amiga. Delia Avalo, saludos y bendiciones, bonitas fiestas. Brandon Yair y saludos a toda la gente de Michoacán. Verónica Vázquez, saludos desde San José, California para toda mi gente de Ecuandoreo. Por aquí leyendo los saludos, se me pasaron algunos. ¿Dónde están los saludos? No quiero que se me pase ninguno. Creo que con Delia Avalos. A ver, quedamos. Delia Avalos, saludos y bendiciones, bonitas fiestas. Brandon Yair, saludos a toda la gente de Michoacán. Verónica Vázquez, saludos desde San José, California para toda mi gente de Ecuandoreo. Un saludote. Lupita Torres dice, saludos a todos los que están vendiendo. Que terminen pronto, esperemos que así sea, que vendan todo. Para todos sale el sol, claro que sí. Bernabé dice, hola, gracias por compartir, Dani. Saludos desde Chicago para la familia Vega de la Chole. Con mucho cariño compartiendo para ustedes y agradeciéndoles que estén por aquí. Ceele Hurtado dice, saludos a Ecuandoreo desde San Leandro, California. Nancy Janet Chávez, saludos desde Quiringuicharo. Nancy Janet Chávez, saludotes aquí. Cruzando la autopista. Luego, luego, llegamos a Quiringuicharo. Alberto Arteaga, saludos desde Blue Ashland. Saludos hasta Blue Ashland. Gabriela Viña, saludos desde Napa, California. Sergio Camarillo dice, soy el cura y soy del Mero Ecuandoreo. Saludotes, saludotes. Gracias por aquí, señor cura Sergio Camarillo. Saludotes bien especiales. Y qué bonito que también nos acompañe en esta transmisión en vivo. Creo que ya está por terminar la misa. Y va a empezar la banda. A ver si antes de terminar la transmisión en vivo, alcanzamos a escuchar la banda un ratito. Alberto Arteaga dice, saludos a la familia Estrada Antolín. Brandon Yair, saludos para toda la gente de Vista Hermosa de Negrete, Michoacán. Más famosos, Américas y los Avengers. Gabriela Aviña dice, mi pueblo hermoso. Abby Limón Quintero, ¿en qué fecha es la fiesta de Tanuato? En Tanuato estamos de fiesta del 24 de abril al 3 de mayo. Por ahí les comparto para que nos visiten también en Tanuato, Michoacán, México. Por ahí los esperamos. Del 24 de abril al 3 de mayo. Primeramente, Dios. Gabriela Viña, arriba Ecuandoreo, Michoacán. Viva Ecuandoreo, claro que sí. Muchas gracias por este bonito recibimiento. Alberto Zaragoza, muy bien, lo sigo muy bien trabajando. Gracias, gracias por seguir la página. Verónica Vázquez, saludos desde San José, California. Para toda mi gente de Ecuandoreo. Vicky Martínez, saludos para toda mi gente de Ecuandoreo. Desde Chicago, ahí queda el saludo. Maricarmen, Antolina Arteaga, saludos familia. Antolin, Joana Arteaga de Chicago, saludotes. Alberto Arteaga, saludos desde Blue Island. Ahí queda nuevamente el saludote. Es que a lo mejor se me había pasado, pero estoy tratando de leer cada uno de sus saludos. Adriana Verduzco, saludos desde Chicago. Gina NZ, mándame saludos hasta el lindo estado de Morelos. Claro que sí, Gina. Gracias por estar aquí, eh. Y saludotes hasta Morelos. María Regín, saludos desde Cineguitas. Aquí luego, luego también. Bien cerca, Cineguitas. Gracias a toda la gente también que nos recibió. Excelente. En Cineguitas y de la misma manera nos están recibiendo en Ecuandoreo. Ya no tardan en empezar. La banda creo que ya terminó la misa. Voy de este lado para que ustedes contemplen nuevamente por aquí el templo. Vamos a ingresar con respeto y con mucha fe al templo. Alvero Zaragoza dice, muy buenas fiestas también en Tanoato. ¿Cuáles las esperamos, eh? Por ahí las esperamos en Tanoato. Inque Luna dice, un saludote a Zazapopan. Erika Quintero dice, buenas noches, Dani. Un fuerte saludo para todos mis hermanos y hermanas hasta Chicago. Verónica Castro, hermoso lugar, saludotes. Señora Vero, ya sabe. ¿Qué? Siempre recibo sus saludos con mucho cariño. Gracias por acordarse de mí siempre, señora Vero. Y saludotes para todos, para toda la familia por allá. A ver si pronto nos veamos. Saludos, señora Vero, si está todavía por aquí. Saludote, saludotes. Vamos a visitar a la Virgen de Guadalupe, Tinecuandoreo. Nancy Yané Chávez, saludos desde Quiringuichar. Un saludote. Y hay estrellas, ya tenemos estrellas. Gracias, gracias por este bonito apoyo. Lupita Torres, gracias, gracias por las estrellas. Ya empezó la banda. Así que, sí, vamos a alcanzar a disfrutar un momentito de la banda en esta transmisión en vivo. Y gracias, Lupita Torres, por estas estrellas. Gracias, gracias. Seguimos con los saludos. Estoy bien contento, eh, que no nos alcance a leer. Porque son un montón. Gracias por escribir, wey. Celia Hurtado, saludos para Islán de los Herbores y Ecuadorio, la familia Galván. Jaime Vega, aviña, saludos desde San Diego, California. Mari Carmen, Antolina Arteaga, saludotes. Alberto Arteaga, y queda el saludo hasta Blue Island. Y Brandon Yair, claro que sí, saludos a toda la gente de San Juan de los Lagos. Alberto Arteaga, saludos a la familia Estrada, Antolín. Jessica Muñoz, saludos desde Dalton, Georgia, para nuestros hermanos de Pandoreo. Un saludote bien especial. Cam Omar, saludos para la familia Camarena. Con mucho cariño queda el saludo. Buenas noches. ¿Quieren mandar un saludo? ¿Quieren mandar un saludo a la cámara? ¿Quieren mandar un saludo? ¿Quieren mandar un saludito aquí a la cámara? ¿Un saludo a la cámara? A su familia por allá en Estados Unidos. En California, en Texas, díganle. ¿Sí? ¿Un saludo? A ver, por aquí. Aquí ya la van a estar viendo. Para Texas, para Texas. Un saludo. Ya la van a ver por allá en Texas. ¡Ay! A mí me gusta me tratar de. Pero mira, ¿ya salió? Muchos saludos. Que estén muy bien. Felices fiestas. Gracias, gracias. Pues vamos por aquí, ¿eh? Pasando nuevamente a visitar a la ruta de Guadalupe. Ahorita regresamos a la plaza a escuchar a la banda. Cano Ayala, saludos para mi gente linda de Cuandoreo, desde Chicago. De El Chivo, por ahí queda el saludo. Gina NZ dice saludos a la familia Bravo Verduzco. Que viven allá en Cuandoreo, Michoacán. Luz Reyes, saludos a la familia Reyes de Cuandoreo. Luz, hoy ando por aquí, ¿eh? Ve nada más, Luz, lo que andamos haciendo. Es que a Luz la conozco por ahí. De hace muchos años. Creo que todavía no tenía la página. O ya, creo que no, Luz. Pero aquí estamos hoy en Cuandoreo. Ahorita continúo con los saluditos. Vamos a hacer esta visita. Gracias. 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 Saludos. California. Saludos. Saludotes. Y los invito a que se queden en esta página. Si es la primera vez que nos están viendo, los invito a que me regalen un me gusta. Benjamín Zavala. Saludos. 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 Saludos desde Chicago. Muy bonito video. Muy buen trabajo. Gracias. Con mucho cariño para ustedes. Saludos. Saludos a la gente de la Ciudad de México. A los chilangos. Nancy Martínez. Saludos. Saludos desde California. Benjamín Zavala. Saludos hasta Chicago. Saludos hasta Chicago. Saludos. Saludos a mi gente de Ucacuaro, de la Ciudad de los Vientos. Saludos. 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 Saludos a mi gente de Ucacuaro, de la Ciudad de México, y nos vemos en la parte de los barrios. Seguimos con los saludos Alberto Martínez, saludos desde Chicago Para Cheva Álvarez Noemí Nárez, mi bello Saludos desde Wisconsin, saludote Jessica Muñoz, saludos a mi padre que está Vendiendo cebas Un saludote para tu papá Conchita Badueño, saludos Dani Desde Guaybas Cano Blancas, eso es todo Chulala de Rancho Pueblo Blan Juan Nureo, saludos desde Chicago, que lleva la Virgen de Guadalupe, saludotes Brandon Jair, saludos Hasta el Estado de México, hasta el Catepec Ham Nomar, saludos a la familia Camarena Por aquí hay otra bandita Bueno, está la del kiosco Y hay varias bandas más para que Ustedes las contraten La del kiosco Y ahora sí que les pidan las canciones Que ustedes quieran Adrián Salazar García, saludotes Nena del Campo, saludos también Saludotes a las y los alumnos de la Academia Pau Martínez, saludos para la familia Martínez De Cuandoreo Maximiliano Torres, saludos desde Piorealino, saludos Torres Murillo María Ángeles Zendeja, saludos desde Zamora, Michoacán Aquí también bien cerca Zamora Jera López, saludos para todos los de la Colonia Lázaro Cárdenas Desde Texas Luna Olga Baladé, saludos a Felipe García Marilena Marrón, saludotes Yolanda Vega, saludos Adrián Salazar García, también saludos desde Zamora Luz Reyes, saludos Claro que sí, por ahí mandamos los saludos de parte de Luz Reyes a Hermila Muñoz García, me acabo de Comer un rico pan de Tinguindín Fin Artiaga, saludos para la gente de Chicago Benjamín Zavala, saludos de Cuandoreo, acá en Chicago Mari Carmen, saludos a todos Mari Carmen Antolín Artiaga Rafa Mayraf Tirado Marrón, saludos a la familia Torres Herrera desde Tizapan, Jalisco Tizapan, Jalisco Lupita Vega, gracias por Transmitir mi lindo Cuandoreo, gracias a ustedes por Estar aquí Que escuchamos esta bandita También Lupita Durán, saludos a la familia Durán de Ucacuaro Cano Blancas dice Amén Que viva la Virgen de Guadalupe Conchita Madueño, saludos a la familia Lupita Vega, saludos Marc Saludotes Mari Carmen Antolín Artiaga, señor de la paz Proteja tu pueblo inmediatamente Madre mía de Guadalupe, bendice tu pueblo Y así sea, amén Diana Hermoso, el templo de Cuandoreo Luz Reyes, muchas gracias por Transmitir en vivo Saludos y bendiciones Con cariño para ustedes Lupita Sánchez Martínez Saludos a los que están en el templo Son de mi familia y están Presentando a mi sobrino Sí, vi, sí, vi que estaba por ahí Ya no alcancé A leer el comentario En el momento Pero queda el saludo Si no se me hubiera acercado Lupita Lupita Torres Hermosa la iglesia Cuídanos y bendícenos Madre mía de Guadalupe Rafa Mayraf Saludos a la familia Sánchez Marrón Y arriba a Cuandoreo Desde Tizapán Salisto María Ramírez Saludos Saludos Lupita Duran Gracias por estar aquí también Mónica Reyes Saludos desde Chicago Date una vuelta Al Punto Rojo Bar Albazán La Plaza Saludar a las muchachadas ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Evelia Bravo Si se pueden mandar saludos Para la familia Bravo Linares Felices fiestas Para el hermoso Econoreo Desde la Ciudad de México Saludos Saludos Felices fiestas Alberto Martínez Dice Que chulada de iglesia Mi pueblo ecuatoriano Hoy que fui El mes de noviembre De noviembre Me tocó visitar la iglesia Después de 29 años Por acá en Chicago A darle gracias A la virgencita Que nos dio licencia De regresar al pueblo De Ecuador Albero Zaragoza Dice Saludos Dani Muy buen trabajo Gracias ustedes Por estar aquí No me quiero despedir Sin haber terminado De leer todos los saludos Que veo que Todavía me quedan muchos Cano Blanca Saludotes José Uribe También saludos Ernesto Morales Gracias por escribir El J. Solorio Zavala También muchas gracias Luis Alejandro Pérez Ibarra También saludotes Jaime Reyes Saludos García Álvarez Alejandro Saludotes Lu Or Dice Que te dejaron los reyes Saludos Aún no me llegan los reyes Yo creo que me va a llegar El rey manquito Sigo esperando los reyes Me di una bicicleta José Uribe Saludotes Alma Cristina Saludos A la familia Barriga Valencia Desde Chicago Mariana Palma Saludos Desde Peoria Para la familia De Guerrillo Murillo De las Barranquillas Maricruz Torres Saludotes Magdalena Sánchez También Maricruz Torres Mónica Viña Luz Renfro También que por aquí está Valeria Arroyo Saludotes Magdalena Sánchez Saludos Para toda la familia Sánchez Lupita Vega También muchos saludos Luz Nuevamente por el saludo José Armando Rocha Dice Que onda Yo soy el de las papas A ver José Armando Rocha ¿Dónde? ¿Cuáles papas? ¿Cuáles papas? Ahorita vamos a las papas A ver Vamos ahorita por aquí A las papas José Para que Saludes ¿Quieren mandar un saludo Amigas? ¿Quieren mandar un saludito? ¿No? Estamos en vivo A ver A ver A ver Vamos a don José Maricruz Maricruz Torres Luz Alejandra Luz Alejandra Luz Alejandra Por aquí Por aquí me dicen A ver si regresamos A ver si regresamos Yo creo que si nos van a dar ganas Magdalena Sánchez Magdalena Sánchez Saludos Andrés Que también dice que si falta el confeti Maricruz Torres Josefina Hernández Saludos Dani Cuídate mucho Gracias Así que Ahí les encargo También que Que pidan por mí En el sentido pues Verdad que ando aquí y allá Y que llegue con bien también a casa Muchas gracias Patricia Vega Saludotes Maricruz Torres Dice que falta el teatro ¿Hacían teatro por aquí? Yo creo que voy a empezar a Investigar más acerca de la fiesta de Ecuador José Uribe Saludos Maximiliano Torres Saludos Luz Nuevamente por aquí Dice Alberto Martínez Mañana regresa porque va a estar buena Este Va a estar buena la fiesta Dos buenos grupos La Voz Chicana y Remy Valenzuela A ver si regresamos mañana Noemí Nares Saludotes Maricruz Lupita Vega Vamos a Yo creo que sí Verdad En otra transmisión Hay que Preguntarle A las personas Cómo era la fiesta Sergio Ortiz Saludotes Pero mañana va a haber más gente Es que por aquí Sergio Ortiz Dice que hay como cinco gentes Luz Luz Renfro Con cariño para ustedes Magdalena Sánchez Sí, cuídense muchísimo Muchas gracias Lupita Vega Dice Sí, Teatro del Pueblo En el Parque Ah, el Teatro del Pueblo Lupe Mesa Saludos Josefina Hernández Sí, Dani Bendiciones Jesús Morales Saludos De Juan Doreo Maricruz 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 Torres Dice Antes era lo más hermoso Magdalena Sánchez Sabía muchas cosas Ya casi No hay esas cosas Cuídense Muchos Saluditos Felicia Zavala ¿Dónde está la Rueda de la Fortuna? Está de este lado Está detrás Juanillo Solorio Saludos a la familia Solorio Josefina Vega Saludos Bueno, por ahí Traté de leerlos rapidito Para alcanzar a mandar Cada uno de sus saludos De este lado Está la Rueda de la Fortuna No vi el de las papas Que me mandó saludos Pero bueno Por ahí Se alcanza a ver La Rueda de la Fortuna Entonces ya voy a A terminar La transmisión en vivo En unos minutitos más Les muestro La Rueda de la Fortuna Los juegos Que están De este lado Buenas noches Gracias Ahorita sigo Con los saluditos Les muestro De este lado La Rueda de la Fortuna Yo es la primera vez Que vengo a la fiesta Por eso Desconozco Como era Y es Ahora Pero gracias a todos Por estar aquí Amigo ¿Ya vienes a jugar? A ver A ver si ganan Vamos a ver si Uno más Si ganan Se le cambió El globo Se te cambió El globo Amigo Se te escapó Para arriba ¿Quieren salir Amigo? ¿Quieren darme un saludo? Bueno Por aquí Está la Rueda de la Fortuna Me preguntaban ¿Dónde está La Rueda de la Fortuna? Ni por aquí El castillo Está acá Del lado De De las letras Luz Reyes Saludos a Marcos El que le tira Los globos Ah Por ahí está Marcos Que le estaba tirando Los globos Entonces aquí está El amor express No sé cómo lo conozcan Pero Creo que sí Ahora vamos a ver Si ahora sí le Falló Falló Te manda saludos Luz Reyes ¿Quieres por aquí el saludo? Sí Pues yo creo que No sé A ver Es que dice por aquí Mira Saludos a Marcos ¿Quién es? Luz Reyes ¿Tú eres? ¿Cómo? Luz Reyes Te mandan saludos Luz Reyes ¿Quién es? ¿No sabes quién es? No Es que mira dice Luz Reyes Saludos a Marcos El que le tira los globos ¿No es tu familia? Un saludo No, no sé ¿Va a ser tu familia? Pues Posiblemente sí Bueno ahí queda el saludo Ahí queda el saludo Bueno pues ya me voy a despedir Muchas gracias amigas y amigos Por haber sintonizado Esa es la transmisión en vivo Gracias por haberme acompañado Gracias por todos Sus saluditos Gracias por ser parte De Living Tanuato Y los invito a que se queden Si ustedes aún no conocen Los invito a que se queden Por aquí Y me regalen Un me gusta Este es gratis El me gusta no cuesta nada Y me apoyan también Un montón con los me gusta Gracias a todos Por los saluditos Y Maricruz Torres Dice gracias Gracias a ustedes Cano Blanca Dice están ocupadas Lupita Vega ¿Dónde andará? Patricia Vega Dice aquí estamos Ah también Por aquí están las lupitas Viendo las fiestas Josefina Vega Dice ya llegué tarde Tarde Dani Pero muchas gracias Gracias a ustedes Gracias por haberme acompañado En esta transmisión en vivo Ah no sé Eh Maricruz Dice yo quiero el rosito Lupita De los peluches Que estaban de este lado Me imagino ¿No? ¿O cuál? Josefina Vega Dice se pone muy bonito Desde el primero Hasta el 12 de enero Así que todavía Por aquí hay fiesta Dice Lupita Vega No hombre Qué gachas Nadie quiere mandar saludos ¿Verdad que no? Luego no sé Si este Se cohiben O algo pues O los asustamos No sé ¿Verdad? No sé Si tengan miedo A la cámara O yo los asuste No sé No sé qué pase No sé qué pase A veces No supo Luz No supo Pero ya no estuve Por ahí Para decirle Alberto Martínez Saludos También saludotes Eh Mari Mari Cruz Torres Dice No sé qué era El peluche Amén Mauricio Rayas Saludos desde Texas Y gracias por el en vivo Luz Reyes Saludotes Para Lumpitas También Por aquí Vamos Bajando 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 Vamos a escuchar La banda Y nos vamos a estar despidiendo Muchas gracias Gracias por haber sintonizado Esta transmisión en vivo Gracias a ustedes por haber estado aquí Para haberme acompañado Disfrutando de las bonitas fiestas De ecuandreo Michoacán México Gracias por los me gusta Esa lluvia de corazones A ver ¿Dónde está esa lluvia de corazones? Si les gustó La transmisión en vivo Esos corazones Esos corazones Que se vean Rubén Martínez Dice saludos a todos Saludotes Rubén Claudia del Río Gracias amigo Por tan bonito recorrido Gracias por haberme acompañado Esa madre que no se aguanta Fer Zavala Saludos ¿Dónde anda el fricano Blancas? José Uribe Saludos a la familia Uribe Gracias a todos Maricruz Torres Bendiciones y muchas gracias Por compartir nuestro lindo pueblo Maricruz Torres El nomás me da risa Luz Gracias a ustedes por haber sintonizado Esta transmisión en vivo Lupita Viña Saludos desde San Diego, California Gracias por el envío Así que si les gustó Y no conocía la página Los invito a que me regalen un me gusta Para que estén al pendiente aquí De nuestras transmisiones en vivo Ya escuchamos las bandas Música Música La banda del kiosco también Juan Martínez Saludos para la raza de la olla Maricarla Antolina Arteaga Gracias Regresa Vamos a ver si podemos regresar Maricruz Torres Nos encantó Ya me están dando ganas de regresar Gracias a ustedes Lucia Por aquí estamos con la banda Gisela Ángeles Saludos Maricarmen Antolitis Te mandan estrellas Para ver si me queda más Para ver si me queda más ¿Verdad Mari? García Mari Gracias por compartir Gracias Alberto Martínez Lupita Vega Voy a ver Voy a ver Lupita Vega No les digo cuándo Para no quedar mal Espera Pimentel Juan Carlos Saludos Saludos Lupita Vega Que regrese Gracias a todos ustedes Arnulfo Cervantes Cano Ayala Un saludo para el Parque de C.U.B. Los C.E.N.I.G.O.S Club Refro Saludos Dice Maricruz Torres Si las hubieras disfrutado Antes te quedaría Con el ojo cuadrado Es la primera vez Que vengo aquí Y a transmitir en vivo Para ustedes Con Living Tanosto Vamos a escuchar la banda Antes de despedirnos Por aquí me están pidiendo Que regrese Que regrese Tony Chaboria Saludos para todos Los que pueden ir a la fiesta Vamos a escuchar la banda Voy a guardar silencio Y escuchamos la banda Vamos a escuchar la banda Vamos a escuchar la banda Si hay confeti Pero no se que tanto Vendan el confeti Todavia Buenas noches señora Como le ha ido Todavia Los muchachos Le echan confeti A las muchachas Si O como es la tradicion A ver es que la pongo De este lado Ahí voy de este lado Para que me platique A ver por aquí La señora Me va a platicar Ahí ya la están viendo Y escuchando Si O sea En años atrás Lo que hacían era Dar la vuelta A las muchachas Por allá Por aquel lado Iban y daban vuelta Lo que era El alrededor de la plaza Y la cosa era De que Que los muchachos Se ponían en el medio De la plaza Y les echaban Confer Ahora Ya casi no Si se venden O digo que no Pero como En años atrás Había veces Que me traía Un portal completo Colaba Tenía que ir A mi casa De corocho Y el siguiente Era diario Lo que dice Si acabo Con un portal Es mucho Entonces poco Pero sigue la tradicion Si Bueno Muchas gracias Algún saludito Que quiera mandar Un saludo Que quiera mandar Bueno Saludo a todos Los paisanos Y a todos Los que siten Aquí En el Ecuador Y en el Estado Ecuador ¿Usted es doña Abby? ¿Eh? ¿Doña Abby? Sí Ya le están Mandando saludos Por aquí Ya le están Escribiendo saludos Para doña Abby Órale Mucha gente Mucha gente Mucha gente La conoce Ya tengo muchos años De que vendo Este confeti Entonces Que viva la tradición Del confeti Todavía Y gracias Por el saludito Que le esté muy bien Gracias Que le está aflita De que ver Que le está aflita De que ver De que ver De que ver Un saludo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!